Bueno, las drogas y el alcohol son sin duda un problema de salud que al pasar de los años pudiera llegar a ser un problema irreversible. Sin embargo, existen programas que dan a estas personas la oportunidad de poder recibir la ayuda sin salir de casa. Ana Paulina Marín, en vivo desde la ciudad de Brownsville, nos explica de qué se trata esto. Paulina, te escuchamos. Muy buenas tardes, Juan Camilo. Bueno, pues tal como tú lo mencionas, al salir de casa significa que aquí en el condado Cameron existe un centro de rehabilitación en donde ayudan a las personas, sin embargo, son precisamente en la corte quienes son transferidos o más bien en la corte transfieren a estos internos para ayudar con el proceso de desintoxicación. Stuart, con tan solo 27 años, se encuentra en rehabilitación. lleva 20 días sobrio y asegura que desde los 16 años empezó a beber y el no saber detener este vicio, a tiempo le ha costado su familia. Actualmente sus hijas tienen 5 y 6 años y tenerlas a ellas es la motivación más grande para salir adelante. Antes de entrar a este centro de rehabilitación creía que no necesitaba ayuda, sin embargo, una recaída después de 30 días sin tomar fue lo que hizo pedir ayuda. En la mañana, domingo, tuesday, wednesday, tenemos una clase, es un cáncer, lo que es realmente útil, el cáncer, están muy buenos en su trabajo. Tenemos desplazos a través de la vida. Tenemos una clase de padre, si hay hijos o no, ayuda a enseñarte cómo ser no solo un padre, sino un hombre. En este programa de rehabilitación, los residentes permanecen de seis a nueve meses en donde los primeros tres meses son para desintoxicarse. Luego comienza el proceso de reinserción social. Somos una facultad de tratamiento, ofrecemos seis a nueve meses de tratamiento y somos una alternativa a la prisión para los tribunales. Estamos ahí para ayudar a los tribunales a sufrir de abuso de sustancia o alcoholismo. Si los residentes cumplen con los requisitos, pueden salir a trabajar. El dinero que ganan será utilizado para sus gastos de fianza en corte. Además, el centro cuenta con un programa que les ayuda a conseguir trabajo. La mayoría de los residentes están empleados con el puerto de Brownsville. Y como podemos ver aquí, podemos ir a esta lista y podemos ver las tasas de finanzas que traen. Tenemos este individuo con $10,000 en su cuenta. Y ese dinero, nosotros podemos primero usar las finanzas para pagar los costos de corte, los fines, los tickets de tráfico, porque tratamos de establecer la identidad primero. Esto es necesario ya que en su mayoría las personas pierden, se lo roban o venden sus documentos de identidad para seguir manteniendo sus adicciones. Una vez que sus documentos importantes como identificación, seguro social o acta de nacimiento son establecidos, comienza la etapa de búsqueda de empleo. We're able to house 55 felony offenders on probation for non-violent offenses. Since COVID, we have struggled to keep the beds at full capacity. Currently, we have 34 residents. ¿Me puede explicar más detalle qué tipo de herramientas son las que utilizan para poder detectar la droga en las personas? Ok. So, when they go to work, they come back, you know, they're still in the supportive phase, and we want to make sure they weren't drinking, you know, after work, during the break. So, we have a breathalyzer, where they'll be able to blow in the cup. It'll tell us whether it's a positive for any type of alcohol substance or a negative. If it is a positive, then we move to a pipe where it'll bring the BAC, which is a deep lung, and tell us, you know, the alcohol content within. We also have a drug test. We're testing for, you know, various drugs, such as cocaine, marijuana, ecstasy, you know, now you've seen a lot of fentanyl, so, you know, the opioids will be able to pick up on that. We have a, this is going to be the lifesaver that you saw that occurred in the Harlingen area, you know, based on those overdoses. So, we have it within the facility, the Narcan, which we're able to give that nasal spray and reverse the overdose in case we were able to come across somebody overdosing. Perfect. In that sense. En el caso de Stewart, quien viene de Houston, el solo hecho de pensar que estará pronto con sus hijas le da la fuerza para no recaer una vez más. Y tal como lo comentábamos, este centro de rehabilitación se encuentra aquí en la ciudad de Brownsville. Es muy importante volver a mencionar que solamente un juez puede firmar esta orden para que usted en casa o algún ser querido pueda recibir este tipo de ayudas y cambiar sus vidas. Ahora bien, tuvimos la oportunidad también de hablar con una de las consejeras que se encuentra aquí, quien ha trabajado con estos, pues no reclusos, sino con estas personas que están aquí residentes, como se les llaman, desde los pasados 15 años. Y ella nos dice que la situación más fuerte que ha visto es cuando una persona se encuentra con problemas de salud mental, además de una adicción, ya que dice que estas dos cosas juegan un papel muy importante en la vida de las personas y es muy difícil tratar a una persona con adicciones y con salud mental. Así que si usted necesita ayuda, comuníquese directamente al número de teléfono que aparece en pantalla. En vivo desde Brownsville, Ana Paulina Marín, Noticias RGB.